y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel avengers en el día que iniciamos estas guías como ya sabéis que no es de otra manera las mejores guías de saber dónde las tenéis no compañeros en aquí vale en este canal así que suscribiros y activar la campanilla darle like ya sabéis todas esas cosas iniciamos para una guía que la voy a dividir en dos partes vale una parte que es absolutamente sin spoilers simplemente lo más básico del juego y luego otra guía con un poquito de spoiler así que en el momento que os diga que va a haber spoiler cerráis el vídeo lo guardáis lo podéis para ver más tarde y lo veis vale en un principio si estamos iniciando este juego lo primero que tendréis que saber son identificar los personajes vale estos son los valores de estadísticas vale esta es la potencia que nos la da el equipo prefiero ponerlo aquí que se ve todo mejora más que se vea mi flamante vale estas son las estadísticas de nuestro personaje esta sería la potencia que es lo que nos determina el equipo que llevamos equipado vale y este sería el nivel de personaje que es lo que hace tener más o menos habilidades vale aunque nos suban un poquito las estadísticas dependiendo del nivel que tengamos vale o sea por lo tanto objetivo número uno subir nivel vale nuestro objetivo principal es este subir nivel porque el equipo va cayendo solo vale o sea la potencia la vais consiguiendo en medida que vaya subiendo el equipo el nivel del equipo o sea ojo no iniciéis o empezáis a subir cosas de nivel de manera necesaria vale no os lo recomiendo absolutamente para nada porque vamos a gastar esto de aquí que son los los recursos que tenemos para mejorar armaduras en objetos que a lo mejor en dos segundos nos van a dar un objeto nuevo mejor vale por lo tanto no mejoréis equipo punto importantísimo después intentar pues echarle un ojillo a estas estadísticas para saber un poco más o menos cómo va el personaje por ejemplo yo ahora mismo sé que voy con mucha valoración a distancia y poca cuerpo a cuerpo por lo tanto tendría que buscar equipo vale equipo que me valore un poco más cuerpo a cuerpo vale cuerpo a cuerpo ya sabéis pues esto es básicamente pegar puñetazos defensas armadura y tal y vida por cierto la voluntad aquí es la vida vale la salud es la que se llama voluntad no sé por qué le han puesto el nombre voluntad pero bueno que tengáis en mente que cuando hablemos de voluntad es salud vale luego tenemos la valoración a distancia que la verdad es que julk no le hace falta absolutamente más valoración a distancia necesito más defensa y cuerpo a cuerpo más que valoración a distancia pero bueno tendría que cambiar un poco el equipo buscar equipo que me dé más cuerpo a cuerpo y menos a distancia pero bueno después los objetos se dividen en blancos verdes azules morados y amarillos vale yo ahora mismo tengo bueno y aparte de estos de aquí que son exóticos que es más que amarillo se supone vale estaría legendario le gustaría exótico por lo tanto lo primero que tenemos que encontrar pues son piezas que nos den más potencia pero a su vez por ejemplo porque nos den azul verde morado amarillo ves estás azul porque lo pone ahí vale que es de rareza es rara la que nos da es lo que diferencia un objeto frente a otro es que los objetos blancos no nos dan más estadísticas no nos dan habilidades y sí que nos dan estadísticas vale en los objetos de color pues sí que nos dan las dos cosas habilidades y estadísticas por ejemplo este nos dice que tenemos una probabilidad de evasión perfecta concentrada en un breve refuerzo de defensa tal vale tendremos diferentes cosas que nos dan vale obviamente las amarillas lo que más nos da vale bueno las exóticas lo que más nos da pero bueno las amarillas pues también son las que están un poquito ahí para tener en cuenta no os aferréis por ejemplo si tenéis una amarilla nivel 32 y una verde nivel o sea potencia 32 la amarilla y una esta que fuera azul que fuera nivel potencia 46 tirada por la potencia tirada por la potencia porque las amarillas van a caer a montones vale así que no os preocupéis ahora mismo en en si la pieza es amarilla es morada es del color que queráis porque hasta que no subáis de nivel la nivel 50 y potencia pues me imagino que agredará los 140 cuando mejores todo esto vale 140 141 para poder tener potencia 150 que es lo que estamos buscando en el juego por lo tanto todo esto ya os digo no le deis demasiada importancia en un principio ir cogiendo subiendo potencia subiendo para habilidades subiendo nivelitos vale después puntos a tener en cuenta no os centréis en decir bueno pues me han secado en una pantalla no la paso no la paso no la paso directamente coge y hace una cosa entra en la misión vale y le bajas la dificultad le das al selector de dificultad que des el cuadrado que quiso en la consola que estáis viendo y le bajas el desafío vale le bajas el desafío vale esto está en potencia bajo en concreto pero veis ya podremos acceder al desafío de una manera más cómoda no os preocupéis en hacer esto porque luego podréis ponerlos subiendo los desafíos ir consiguiendo más objetos no os preocupéis por hacer las menciones de digo fáciles porque luego pues eso la podéis volver a hacer de hecho seguramente las haréis casi todas 40.000 millones de veces verdaderamente muy a gusto y es eso no os centréis y tirar para adelante compañeros rushear la campaña hacer la campaña lo más rápido posible porque el multijugador y donde empieza el juego es después de la campaña vale y ahora la gente que nos habéis pasado la campaña hacer una pequeña pausa compañeros ya lo veréis cuando os pase a la campaña vale os habéis pasado la campaña estáis aquí seguís vale pues aquí ahora tenemos un poquito de spoiler básicamente todos estos artefactos me puedo equipar los artefactos es porque sois potencia 15 vale si os estáis fijando si os estáis fijando perdón que estoy hablando un pelín rápido estoy un poco alabotadillo en el momento que vayamos subiendo niveles veis por ejemplo aquí lo tenemos hasta el nivel muestro del caso vale no en concreto aquí en maestría se ve mejor lo de los niveles veis a medida que vayamos subiendo los niveles bueno venga va a ver si voy a encontrar todo lo que no es del nivel recursos insuficientes bueno muy bien ves nivel 25 vale ahora lo que tenéis que hacer principalmente es eso centraros en subir nivel para ir consiguiendo desbloquear todas 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 las habilidades que tenemos dentro del juego todas las maestrías etcétera para tener a nuestro personaje chetado aparte ya os digo que la potencia de momento no le deis mucha importancia pero lo que sí le tenéis que dar importancia es a los objetivos a las tareas vale estas tareas lo que nos hacen es que nos suben facciones como veis tenemos dos facciones que son las del inhumanos y tenemos la facción de shill que se sube de estas maneras pues haciendo las misiones diarias que tenemos de dichas facciones la podemos hacer absolutamente cualquier personaje así que no os preocupéis como pillamos esas misiones de facción pues directamente nos vamos aquí vale compañero y veis este personaje nos dice coordinador facción de shill veis aquí cogemos las de facción de shill tengo todas pilladas tengo todas pilladas las de facción de shill y las de los inhumanos lo que haremos es que tenemos que viajar hasta allí vale ahora no voy a bajar no voy a viajar os lo voy a explicar sólo cómo se hace directamente venimos aquí a la mesa de guerra vale y una vez aquí dentro viajamos si más no me equivoco es tierras baldías veis y aquí viajaremos hasta los miguelos en el hormiguero tendremos la facción de los inhumanos vale que más intentar ahorrar todas las monedas posibles porque la verdad es que las cosas que nos dan bueno aparte que todos estos de aquí los planos por ejemplo esto de los la máquina de fabricación esto nos lo dan haciendo misiones la verdad es que caen de vez en cuando no está mal la verdad es que la probabilidad que te caigan pero lo que nos importa de verdad son los con vendedores que tenemos en esta zona de aquí vale en esta zona de aquí que lo tenéis que ver de vez en cuando vale esto visitarlo con frecuencia y aparte pues porque ya os digo nos dan bastantes buenas piezas por ejemplo mira esta de airman está bastante bien vale lo que pasa es que se pues yo por ejemplo preferiría comprar las piezas para mis personajes secundarios una vez haya pasado de potencia o sea de nivel 1 subir uno de nivel de potencia y luego pues sea pues decir oye pues mira tengo un personaje que utilizo menos pero lo quiero empezar a utilizar para lo que pasa aquí vale por cierto está de todo ojo ya lo digo esto es muy útil vale es muy útil no penséis que es esto que lo estoy criticando esto es muy 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 útil porque aparte que nos dan recursos por cierto la cama en 10 minutos aparte que nos dan recursos vale bastante algunos bastante raros de encontrar nos dan estos equipos ya os digo personalmente personalmente estos equipos yo lo utilizaría paso para personajes secundarios más que para el personaje principal nuestro main que le que básicamente pues el loteo lo va nos va a dar ese equipo pero bueno pasamos a este de aquí que nos da beige y nos da trajecitos ojito chaval ojito que rico ojito no madre mía madre mía que rico que pena que no me llegan las monedas pero bueno en dos horas cambia vale en dos horas cambia esto de aquí y nos cambia esto aquí vale esto es simplemente los cosméticos cosas estéticas que no le demos mayor importancia más que molan y punto pero lo que nos importa también es por lo que estamos subiendo las facciones y por lo que os estoy recomendando subir las facciones es el tema de el vendedor este de facciones de aquí y por cierto luego os voy a decir otra cosa ultra importante dentro del juego pero ultra ultra importante o sea que cuida y con niño vale veis aquí tenemos el vendedor de facción que los da objetos también ultra ultra guapos y ultra importantes lo que pasa que necesitamos es subir las facciones aquellos recomendaría pues ir subiendo facciones casi lo primero ir cogiendo equipo y luego algo que es brutalmente importante y no se damos cuenta no hay más ni menos que los cómics los cómics no son simplemente coleccionables vale si os estáis fijando fijaros en esta pantalla de aquí esta parte de aquí de la pantalla en el momento que nos colocamos encima de un cómic nos dice efectividad de recuperación de voluntad voluntad máxima y probabilidad de crítico vale cada grupo de cómic nos da diferentes tipos de bonificaciones aparte de que podemos seguir coleccionando esos cómics es decir si ahora mismo por ejemplo me sale un cómic de avengers 1 me van a mejorar los datos que tenemos de bonificación no os echéis atrás a la hora de ir haciendo misiones de cómic que por general son las misiones de harm y haciendo esas misioncitas porque si estos valores son universales es decir para todos los personajes no sólo para el personaje que tengamos en este momento sino que es una cosa que de verdad tenerla en cuenta compañeros tenerla en cuenta no sé hasta qué número se puede repetir pero yo que vosotros pues primero facciones luego cómics vale porque luego el equipo ya no se va a ir cayendo así que sin más espero que esta guía inicial de marvel avengers os haya servido de algo espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle de arriba y me sacaréis una sonrisa no os olvidéis nunca jamás de que vosotros en comentarios ponerme cualquier cosa cualquier pregunta que tengáis que yo os la resolveré haré más guías de personajes os haré más guías del juego el juego me parece una verdadera pasada así que sin más ahora sí que sí nos vemos en el siguiente vídeo agur perur